Así te canta, costelaria de Cajamarca, para todo el Perú Arriba las rondas campesinas, con Pedro Castillo a la presidencia ¡Buena paisita! El futuro presidente, profesor Pedro Castillo El futuro presidente, profesor Pedro Castillo El calcerío de Puña, distrito de Tacabamba De la provincia de Chota, rontero Cajamarquino Hoy en su plan de gobierno, saldremos de la pobreza Hoy en su plan de gobierno, saldremos de la pobreza Ahora que el Perú es libre, gozamos nuestra riqueza Ahora que el Perú es libre, gozamos nuestra riqueza El domingo 6 de junio, todos marquemos el lápiz El domingo 6 de junio, todos marquemos el lápiz Castillo rumbo al palacio, la China rumbo a presión Castillo rumbo al palacio, la China rumbo a presión Con el nuevo presidente, mejorará nuestra nación Apoyará la agricultura, también la educación ¡Qué bueno! Adiós a la delincuencia, adiós a la corrupción Adiós a la corrupción, adiós a la delincuencia, adiós a la corrupción Rondero a la presidencia, las ratas a la prision Rondero a la presidencia, las ratas a la prisión El domingo 6 de junio, todos marquemos el lápiz El domingo 6 de junio, todos marquemos el lápiz Castillo a la presidencia, ganando en sus tres regiones Castillo a la presidencia, ganando en sus tres regiones En la copa y en la sierra, en la selva y en el oriente Todos peronos cantamos, Castilla es el presidente Arriba mi Cajamarca, arriba nuestra nación Con el maestro Castillo, mejora la educación Ronderito, ronderito, ronderito canfesino Machetea la cintura, con tu rebeque a la mano Ronderito, ronderito, ronderito canfesino Machetea la cintura, buen cholo cajamalquino En la costa, en la sierra, en la selva y en toda nuestra nación Apoyemos a Pedro Castillo, heroano de corazón ¡Gracias!